Sigue ahora la señorita Maru. ¡Vamos, Maru! ¡Bienvenida, Maru! ¿Cómo va por acá? Debuta, Maru, hoy. Ayer nos llegamos. Están mintiendo en el cartel porque dice que soy bailarina. La actriz y bailarina, dice. Yo ya soy chorra, o sea, así directamente. Vengo a chorear, gente, ya les estoy avisando. Bueno, avisemos a la policía que estamos... Sí, sí, sí. Hay varios acá en el piso. Actriz, soy actriz. O sea, hace unos fines de semana bailé en el Candaval de Concordia, también choreo 15 kilos acá, casco, cuatro cuadras. Y me encuentro acá y tengo unos nervios. No, bueno, es que la tele es distinta. Pero pará, actriz y bailarina, entonces bailarina está mal. El productor ya puso algo mal ahí. ¡Productor, por favor! Soltera, un hijo. ¿Eso está bien? Yo le pongo onda, yo le pongo onda. Sí, soltera porque me dejaron para venir al programa. ¿Cómo? Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Me vuelvo loca. Pero pará, pero explícame, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Vas a la tele, se termina, se termina. No, no, pero pará, pará. No, no, hablemos en serio, pará, hablemos en serio. ¿Estabas de novia? Abba. ¿Estabas de novia? Abba, porque estábamos en los 80, ¿viste? Abba. Ok, estabas de novia. Y quedaste en el casting. Y sí, 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 quedé en el casting. Es como, viste, o se queda el perro o te va... Pero pará, pero tu novio te dijo, si vas a bailar ahí, ¿no estamos más? No, está bien que hayas venido. Sí, claro, menos mal que se fuera. El flaco es un lastre, ¿no? ¿Cómo te va a decir eso? Pero es real lo que me está diciendo, porque no sé si me estás jodiendo. Mirá que te juro que en Instagram se banca un montón de cosas, pero bueno, acá no. O sea, ¿no se bancó que vengas a bailar tu ex? Pero a mí que dijo, de acá pega el estrellato, pero bueno, no sé, para mí le piqueó. Pero con más razón no tendría que haber hecho. Sí, claro. No entiendo, no. ¿Cómo? Yo, perdón, lo que no entiendo de este muchacho era cuál era la opción. O venías este rato acá a bailar, o qué tenías que hacer. Claro. Mirarlo, estar con él mirando TV. No tengo, pero te juro, Grace, no tuvo como muchas opciones tampoco. Pero entonces, déjame que te diga una cosa. ¿Hace cuánto que estás con este joven? ¿Cómo se llama? Ocho meses, poné. Ah, pequeño, pequeño, pequeño. Un besito. Un besito en la frente, chao. Pero pará, pará. Ni nos vimos. Pero vos, quiero saber, la interna, no sé, vos le dijiste, che, voy a mandar un mail a un mail con el video a este programa. ¿Eso se lo llegaste a contar? No, fue como todo muy rápido. Fue como carnaval, casting, ¿viste? Fue como, no sé, carnaval. Fue como salir. No, igual cero excusas. Es un nabo. Salir todo. Bien, un nabo, me gusta. Sí, claro. No, no, fue que sí, sí. Tremendo nabo. Que se tiene que bancar nada. Es tu vida, que él haga la suya. Yo, perdón, yo creí que en esta época... Acá estoy, pero pisando fuerte, intentando bailar. Yo pensé que en esta época no pasaba en estas cosas. Sí, pasa. Yo también, la verdad que yo también. No pasa, sí. Pero pará, pero está... Estoy soltera. No, no, está bien, está bien. Está bien que tacharon bailarinas. Ahora pegás un chongo, chongo. Pero pará, pero estás bien ahora. ¿Cómo me ves? No, no, bien, pero bueno, uno a ver si acá se... La pantalla, ¿no? Se muestra una forma, pero vos estás bien o te dolió que... ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, pero... Es muy tribunera, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Se tiene que... Va a bailar, qué suerte, violeta arriba. Sí, quiero que sepan que la coreo la hizo mi mamá. Ah, bueno, eso... Bueno, está bien, perfecto. Pero vivió la época. Qué suerte de Violeta Rivas, entonces. Tiene que superar el promedio de seis, que es lo que tuvo Belfina. Y va Maru, atención, concentrada Maru. Lista, qué suerte de Violeta Rivas. Vamos. Todo puede pasar. Puede pasar. Vamos, Maru. Qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, mi padre, callado y sereno. Qué suerte saberlo tan justo y tan bueno. Qué suerte la paz, qué suerte la escuela. Qué suerte escuchar la voz de la abuela. Qué suerte, que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. ¡Vamos! ¡Qué temazo, Violeta Rivas, por favor! Ahí va, atención por acá, por favor. Graciela, ¿cómo la viste? ¿Cómo se llama tu mamá, amor mía? María de las Nieves, sí, sí. Me llamo María Soledad del Amor. María Soledad del Amor. María Divina Voz, María de las Nieves. María de las Nieves, un acoreo brutal, porque no pifiaste un paso. Eran todos los pasos de la época. 100% de la época, me encantó. Y los actores que somos, grandes mentirosos, mentimos algo. Vos me mentiste, que eras una bailarina de la época. Yo volví a esa época, volví a Violeta Rivas. Me encantó, me encantó, me encantó. ¡Me recató! ¡Bueno! ¡Para! Este es para vos. ¿Cómo se llama el primer nombre, el pibe? El nombre, el pibe. No, 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 no. Bueno, Juancito, ¿vos sabés quién sos? No le demos el nombre. ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez de graciela, por favor! ¡Flor! Me encantó, me diste mucha alegría. Tienes razón, Cris, son dos pasos de la época. Me remontaste hacia aquel lugar. Obviamente la coreo fue simple, es básica, alrededor de lo que estuvimos viendo el día de ayer y demás. Pero me encantó. Y vos bailás, qué suerte que esta noche no voy a verte. ¡Claro! ¡Eso! ¡Vale, chicos! ¡Carío! ¡Qué clave! O sea, olvídate. Y voy a poner, subo un punto más porque este se lo dedico a Juan. ¿Cómo estás subiendo? ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos, que sí, vamos! ¡Dinos, marinos, cariños! ¡Por favor! Bueno, Maru, en este caso sí, ¿eh? Le pegaste en el look. Me gustó el maquillaje, el delineado, es muy de la época. Lo pedí, lo pedí. Muy bien. Está bien, está bueno que usen los recursos que le dan acá en el canal de peluquería y maquillaje, porque aparte los chicos que trabajan acá son excelentes, así que pueden pedirle lo que quieran. Bien, la coreo fue alucinante, decirle a tu madre que es una genia total. Se nota que tiene boliche encima esa mujer. El show de Palito Ortega, recital. Me pareció un poco simple, vos por ahí podrías haberle buscado un poco la vuelta, ya que te dedicas a esto. Por momentos te ibas un poquito de tiempo, pero entiendo que eran los nervios, pero me gustó la coreo, me gustó el look. Y diste con la consigna de hoy. Bien. Gracias. Y el puntaje no es... ¡Ocho! ¡Bien! ¡Ocho! Atención, 10, 10, 8, 28 dividido 3. Buenísimo. El promedio es... Sí, sí, vos podés darle, decímelo, decímelo. Llévate una. Paren un poco para que estés sacando. 9. 9. ¿Sabés qué sí, Okiato? Excelente. Muy bien. Muy alto, 9, 33. Felicitaciones. Excelente. Bien, ahí tienen, ves que no hay excusos, o sea, la mamá la armó la coreo, o sea, se puede buscar recursos donde sea, ¿eh?